¿Dónde tenéis los móviles? Tranquilo, jefe. No hemos publicado nada. No, no. En realidad... Si creéis que podemos usar las redes para... ...calmar la situación, estoy dispuesto a probarlo. Tendremos cuidado. Nada que nos haga quedar mal. No, eso es lo que hacen ellos. Deberíamos mostrar que en esto no hay bandos. Básicamente queremos lo mismo. De acuerdo. Es todo. Podéis iros.